Este grito es por Colombia y por Ustedes. Tres y... Tres y... Derecha, derecha, izquierda, arma, izquierda. Corre. Sí. No, 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 no. Notería para cambiar de izquierda, derecha, repetir el piso. Cambia de río. ¿Listo? ¿Listo? Ahora que suelo suene lo menos posible Lo menos posible Lo menos posible Un poquito de alegría vale Va muy serio, muy trascendental Es todo ¡Uuuh! ¡Qué peso vale! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! Alegría chicos, crucen por el medio de dos personas Mira los demás Mira el espectáculo Que dice el otro ¡Vive que chimba el man weón! ¡Cocamina! ¡Esa nena! ¡Así weón! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Qué más tan sospechoso! ¡Desconfíe todos los demás! ¡Desconfíe todos los demás! ¡Eso! ¡Desconfíe todos los demás! ¡Pero recuerde la tarea! ¡Recuerde la tarea! ¡Eso! ¡Miren chicos! Las oficinas se no las cobran ¡Tarde en la playa! ¡Una canastica llena de cerveza! ¡Uno! ¡Espira! ¡Suelta! ¡Eso! ¡Desconfíe una caminada! Ahora, además de que les confíe a ustedes Este mambo es muy feo arriba ¡Jajaja! ¡Dejece atrás! ¡Yo tengo que estar siempre detrás de alguien! ¡Eso! ¡No lo van a tocar! ¡No! ¡Pero tengo que estar detrás de ese alguien! ¡La mayor cantidad de alguien! ¡Pero tengo que preguntar qué alguien está detrás mío! ¡¿Ok? Siempre detrás de alguien Y nunca nadie le va a querer Bueno, vamos, casado es casado Velocidad 3 La zona normal Una por dinero de dos personas Y vamos a trabajar claramente Entonces vamos a jugar con las figuras Básiquísimas Triángulos Voy a escoger dos víctimas Sin que esas dos víctimas se den cuenta Yo los escoballo es dos Desplazense como quieran Y ellos están haciendo constante stop Yo tengo que estar todo el tiempo Configurando esa figura ¿Ok? Escoballo es dos Sin que esos dos se den cuenta Incluso por el medio de dos personas Desconfío de todo el mundo Objetivo, activo el círculo Cruzando por el medio de dos personas Cambio de gestión constantemente La dimensión del movimiento Oye, no por el hecho Que usted haga cosas gigantes Significa que está Tiene una gran energía No por el hecho De que usted haga algo chiquito Eso no significa Que usted esté utilizando Un poquito de energía Es un grado de elaboración De una conciencia Bueno Cuando quiera empieza a componer De pronto Judo Love me Me hizo hacer marina Y fue su carajo Y fue su carajo Y fue su carajo Y fue su carajo Es muy loco Porque usted Si uno sigue escuchando Pero usted está elaborando una Y de pronto Cuando terminó de elaborar La fruna Aparece otro sonido Que inmediatamente Le genera impulso Para hacer la segunda ¿Me explico? Pero si elabora La segunda va a ser más hermosa Porque tiene la experiencia De la primera Y la tercera va a ser más hermosa Porque tiene la experiencia De las otras dos Es interesante la relación Porque desde la parte interpretativa También es importante Que sepamos unirla Con lo que hacemos nosotros Con el tambor Se teje de esas líneas También aunque de una forma Más musical Entonces cuando empezamos A improvisar en el instrumento O a tocar O a hacer pequeñas variaciones Algunos de ustedes Hacen variaciones ¿Sí? Los zurdos Brillos Dobras Alguna variación Y a veces Esas variaciones Son más interesantes Cuando ustedes Las acompañan De una intención Emocional Para que el público Así la perciba No solo una cuestión musical O un toque Porque voy a hacer aquí Esta modificación Con esas semicorcheas Porque sabemos Que son Y podemos hacerlo Y tenemos ya La aptitud para hacerlo Este ejercicio Es para que todos Ustedes fortalezcan Que putas Hay que hacer Cada parte de cada tema Con que intención Y tener muy clara La línea Eso Digo 8 Y así la primera línea 7 8 8 Un poquitico más sofisticada 8 Es lo que yo decidí Más lo que él decidió Que ahora está conmigo también ¿Listos? ¿Listas? Vamos Y 1 Y 2 Al tiempo Todos Todos juntos Y un solo corazón Y a 2 Y a 2 Y a 2 Y a 2 Y a 2 Y a 2 Y a 2 Y a 2 Y a 2 Y a 2 Y a 3 Y a 2 Otra vez, le vuelvo hacia la segunda por favor, la teoría diría que como ya todos están funcionando en relación con los demás, esto debería funcionar como un solo corazón, vamos a ponerlo en práctica. ¿Coincidieron o no coincidieron? Sí. ¿Ana? ¿Ana? ¿Ana acá? ¿Por qué ana? Me sacó a bailar pero no hay poco de ir como cuando la verdad es que me parecía que se había en espejos y la vieron. ¡Ah! Fue como un otro día. Y los acababa de bailar y era como. ¿Vos van a probar contigo? No, pues ahí como hace un nochito, no se puede. Tienes que contestarse con el otro, última oportunidad, bueno. Por eso les digo, si tienen que obsesar es normal, hay poquito oxígeno, si tienen ganas de obsesar hágalo pero hágalo duro. ¡Ah! ¿Pues lo que? Vamos a estar campando. Sí. Recuerda toda la vibra. Vamos a plantar ese músculo y toma, porque falta flexión. Lleva tu cuerpo más hacia atrás. Más. Eso. 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 Vamos a plantar. Eso. 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 La vaca mariposa tenía un tenero. La vaca mariposa tenía un tenero. Un besedito lindo como un bebé. Un besedito lindo como un bebé. ¡Dámelo papayito! Le dicen todos por el atardecer. ¡Dámelo papayito! Le dicen todos por el atardecer. Ella nos corte por los cogotes que no se ven. Y ella nos corte por los cogotes que no se ven. Salud para esta máquina tan maravillosa, cargada de movimiento y creatividad. Gracias por este momento. Estoy feliz, padre. De mi padre me hacen feliz. Gracias por tanta belleza. ¡H! ¡H! Gracias, chicos. Gracias, señor. Tres, cuatro, cinco, seis. Salpita. Y yo me lo juro que sube la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Casi siempre digo que nos hemos guiado por el ritmo de la música. Pero ahora, lo que pensé es que, ¿por qué no nosotros, mientras hacemos el ritmo, también nos vamos a ejercitar? ¿Listo? Entonces, el grupo uno, que va a ser esta parte de acá, va a ser spinning en seisillos. ¿Listo? Este de allá va a ser abdomen y, como de aparejas, va a ser sentadillas cayendo en el uno y en el tres. Un, dos, tres, cuatro, y hay cuatro. Va a ser los últimos que hicimos. ¡Ta, ta, ta, ta! Entresilla negra. ¡Ta, ta, ta! ¡Ka, ka, 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 ka! Y hay las que no percutan, pero sin que se haya nada a estimar. ¡Dos, dos, tres, tres! ¡Pero en el rato! ¡Ya cuatro porque está... Cuatro compases. ¿Listo? Va, cuatro compases. ¡Vamos! ¡Dos, tres, tres! ¡Pero en el rato! ¿Rotamos? ¡Dos, tres, tres! ¡Vamos! ¡Pack! ¡Pack! ¡Tienes que sonar más fuerte! ¡Taca, taca, taca, pam! ¡Pack! 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 ¡Suscríbete! 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 Haciendo. Puesto redo 10. Golpes fantasmas. Super fantasmas. vamos a ir retomando, vamos a ir dejando tareitas, tareitas así que hay que resolver en ese momento a ver si nos ponemos bien cabrones y fuertes en esta vuelta este año lo vamos a terminar, yo creo que para noviembre y diciembre vamos a hacer una cosa bien bonita también para finalizar este año de entreno vamos a la base repensidoras no, 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 no no, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Papararapa! ¡El eco, papá! ¿Cuando hicieron esos juicios de uno solo, de cada uno? De cinco, de seis, de siete. ¡Madre caída! ¡Sí, sí lo hacemos! ¡Ay, niñas, así saluda a la cámara! No, pero dale pistola con la otra, dale pistola con la otra. ¡Ay, no puedo! La rellena caliente, lista para comer. ¿Qué le pasó hoy? Es que vamos a estar haciendo órbita la piel. Entonces, me queda la mano suena. Entonces, es que ya fue como la última terapia. Me puso así como... Me puso las dos manos en frente. Haciendo un eje entre... Exhalo y suelto despacio. Me apoyo en el suelo y vuelvo a la posición. Y llevo la rodilla hacia el lado derecho. Abriendo mi abductor de la primera derecha. Dice, profesor, que me entregue la tarea. ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, hello, hello! ¡No, hello! Ahora es un espacio... ¿En los espacios hay que viene ya raro, que se pueden abrir para antes de marco? ¿Ynaldo? ¡Dale, papelito! Que me hice ya. ¿Has visto una de las que han visto? ¡Tálelo! ¡Dale, profe! ¡Dale, profe! ¡Dale! ¡Venga, por favor, para acá! ¡Y entre, la tarde! Venga. Voy a ir respirando también otras cosas que me hubiera faltado ahí. No, pero tengan cuidado porque la lesión es el reflejo de eso. Deben estar atentos. Deben estar preocupados por su cuerpo. Se lesiona a los que no entrenan, se lesiona a los que no duermen bien, se lesiona a los que no comen bien. Sobre todo, ¿no? Si están fuertes y se alimentan bien duerme, pues nos podemos ahorrar todas las lesiones. O sea, piense que todo tiene una razón de ser, ¿sí? Y no lo deje como... Pues sí, aquí obviamente... Primero lo musical, pero pues también hay que pensar en el trasfondo y hacia donde usted se dirige, que es hacer el espectáculo, bueno, salir a determinados lugares. ¿Y qué necesita? Necesita la energía que se forma acá. Entonces, absoluta conciencia en todo el ensayo. Bien. Descansen y nos vemos el sábado. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.